No le podemos dar fin a todos sus problemas Y mucho menos dinero para quesarte en tus dudas No miraremos falsas promesas Pero te aseguramos Bailarás y gozarás Con la puertorriqueña Si estás agobiado por los problemas Y sientes que en tu mundo todo se voltea Sal a la calle, búscate un baile Libera a todos tus pales Con la puertorriqueña Y te aborres en tantos medicamentos Y sientes que ninguno en nada te resuelve No te tumbleces, haz una pausa Ponte a bailar con paz De la puertorriqueña Dale sabor a tu vida señores Con la puertorriqueña Ponle sabor a tu vida Con la puertorriqueña Ponle sabor, dale energía a nosotros Si te dan tu amor como tu medicina Ponle sabor a tu vida Con la puertorriqueña No te daremos falsas promesas Te daremos un sweet Quieres un para maniguetas Ponle sabor a tu vida Con la puertorriqueña Pero bailando se olvida Pero bailando se olvida la pena Bailando se te mata canillera Ponle sabor a tu vida Con la puertorriqueña Ponle sabor, ponle energía Y esta es la banda del bailador Con la puertorriqueña Ay, ya tú sabes, negro Vamos Vaya papo Gozando 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 Ponle sabor a tu vida Con la puertorriqueña Que no se le ocurre pedirnos prestados Y aquí todo el mundo ya está pelado Menos el goril Ponle sabor a tu vida Con la puertorriqueña Pero bailando se olvida todo Y con la puertorriqueña Descendemos la gasolina Ponle sabor a tu vida Con la puertorriqueña Te digo que Esto es una cosa bien sabrosa Para la gente de Bayabón Ponle sabor a tu vida Con la puertorriqueña Con la puertorriqueña ¡Opa! ¡Vamos arriba, Merit! Con la puertorriqueña La puertorriqueña Nueva ¡Buenas hombres! ¡Hala, come! ¡Ese revolvió! ¡Con esta bola en tu vida te digo! ¡Con la puertorriqueña! ¡Eh! ¡Como dice Mano Zanga avanzando! ¡Con la puertorriqueña! ¡Pero bailando se olvida la pena caramba! ¡Con la puertorriqueña! ¡Como dice Periñón! ¡La medicina perfecta! ¡Con la puertorriqueña! ¡De todas las pantas la más perfecta! ¡Con la puertorriqueña! ¡Recuerda! ¡Para todo el bailador! ¡Con la puertorriqueña! ¡Vaya rico Walker y la puertorriqueña! ¡Es la cosa! ¡Muchas gracias!